Oye mami, esta noche venimos con tremenda locura. Prepárate, mira, Eibel, Luis de la Fuente, no te preocupes que nosotros vamos para arriba. ¿Te guste o no te guste? ¡Vamos para allá! Ay, 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 yo solo quiero besarte, togarte todo tu cuerpo, sentirte acariciarte. Ay, 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 si tú me das un besito, yo te llevo al infinito, me tienes roto, loquito. Ay, 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 yo solo quiero besarte, togarte todo tu cuerpo, sentirte acariciarte. Vamos a meterle ahí. Esa locura me mata. Tu cuerpo a mí me arrebata. Ay, 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 yo solo quiero tu beso. Ay, 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 oye chiquitica, dame beso. Ay, 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 es que yo quiero verte. Esta noche voy a hacerte que tu cuerpo es plata y pa' que tú sepas cómo es. Esa locura que no tiene nena, no, no, no la voy a perder. Esa locura me mata. Oh, 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 oh. Ay, 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 ay. Oh, man. Oye, mami, vámonos esta noche. Te traigo mil locuras pa' que tú hagas un derroche. Relaja la cintura pa' que tú lo uses y mueve tus caderas. Dale, dale, hasta que explote. Oye, mami, vámonos esta noche. Te traigo mil locuras pa' que puedes un derroche. Relaja la cintura pa' que tú lo uses y mueve tus caderas. Dale, dale, hasta que explote. Ay, 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 yo solo quiero besarte, tocarte en todo tu cuerpo, sentiste y acariciarte Ay, 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 si tú me das un besito, yo te llevo al infinito, me tienes rojo loquito Ay, 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 yo solo quiero besarte, tocarte y acariciarte Vamos allá Oye mami, vamos a esta noche, te traigo mi locura pa' que con la fin de noche Relaje a la cintura, pa' que tú me uses y mueve tu cadera Dale, 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 dale Oye mami, vamos a esta noche, te traigo mi locura pa' que pueda contar Relaje a la cintura, pa' que tú lo haces y mueve tu cadera Dale, 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 dale Pues mueve tu cadera, dale, 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 dale Y dale a tu locura pa' que lo haces Ay, 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 yo solo marcamos la diferencia Ay, 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 yo solo quiero besarte, aunque no te guste